No importa el lugar Me acaricias con tus ojos Desde que te conozco ya nada es igual Cómo decirte te quiero Algo tan distinto, algo tan real Se dice amor Cuando todo es presentir Cuando se desnuda el alma Cuando no quedan palabras por decir Se dice amor Cuando el tiempo nos engaña Cuando la felicidad es la libertad Se dice amor No importa el lugar Si hay una razón ¿Cuál es el porqué? Se dice amor Mío Mío Hijo Dale Mami Se va a salvar Decime si va a salvar Mío 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 Abuela Abuela No me dijo Se hicieron todo lo posible ya Ahora Ahora todo depende de vos ¿De mí? De tu amor Ese es el suelo que tu madre necesita para vivir Tu amor No me dejes mamá 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 No me dejes Te quiero Te quiero hija No me dejes 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 Vamos a ponernos de acuerdo Vamos a ponernos de acuerdo Yo te soy honesto Yo renté este apartamento Y no me dijeron que venía con todo este combo de locos ¿De qué me estás hablando? Te estoy hablando de que primero se quedó ella Y ahora venís vos a quedarte Y jamás me nombró ¿Vos estás viviendo en este departamento con Maggie? Sí De lo que hicieron No me podés mirar a la cara, ¿no? No me podés mirar a la cara, ¿no? Evidentemente tenés algo que ocultar, Florencia Entre Bautista y yo No pasa nada ¿Y vos? ¿Vos qué? ¿Vas a seguir esperando que todo el mundo se ría en tu cara? ¡Basta! ¡Basta, Noel! Conmigo no te metas y con mi mujer tampoco Vamos Sí, llévatela Pero cuando la encuentres con mi marido en la cama No te sorprendas, ¿eh? Te lo hice Cásate la boca, por favor Llévatela Vamos Bueno, ¿qué iba a hacer? Yo sentía que a esta casa le faltaba un poquito de acción Más ahora que vienen los fríos, ¿no? Eh, Rosita Explicarle a tu hermana dónde queda el cuarto de huéspedes, ¿eh? Sí, Andalda ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Noel, vos lo querés a Bautista ¿Cómo se la vas a dejar así servida? ¡Por favor! ¡Pelía por él! ¡Pelía por él! No vas a decirme nada ¿Y qué querés que te diga? Mi hermana, mi hermana tiene razón No dijo nada que yo no supiera Pero todo lo que hablamos queda entre nosotros De la puerta para acá A menos que hayas cambiado de opinión Y quieras que me vaya No No, no cambié de opinión Y no quiero que te vayas Puma, yo me equivoqué Y te pedí perdón Y quiero y voy a pelear por vos Y para eso tengo que aceptar Que vengas a esta casa tarde Que no quieras dormir conmigo Que no quieras comer Si tengo que aceptar todo eso lo voy a hacer Porque estoy arrepentida Y porque no quiero perderte Permiso Gracias a Dios, Octavio Gracias a Dios No sabes la alegría que nos das a todos acá No, 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 no Igual el pronóstico es reservado Pero que Magui esté acá Y le haya dicho Mamá, bueno, eso ayuda muchísimo Esto lo digo como opinión personal No es algo profesional lo que te digo Sí, ya sé, entiendo Pero está consciente Preguntale si está consciente ¿Escuchaste? Dice que cuando llegó Magui Ella abrió los ojos Pero registra algo ¿Se enteró que le pegaron un tiro? Pilar, eso no es importante en este momento Octavio, yo te agradezco que me hayas llamado Y que la estés cuidando a Magui En este momento Me imagino como debe estar mi hermana Imaginate, Bautista Bueno, Magui está acá conmigo ¿Querés hablar con ella? Ok Bautista, yo voy con Juana Hola Hola No tengo señal Uy, se cortó No, ustedes me están mintiendo, mi Juana está muerta Ay, pero ni digas eso, por favor Cállate, no te creo nada Mamá Bueno, pero a tu hijo sí le vas a querer, ¿no? Preguntale a tu hijo, entonces Dale, decís vos algo, ¿no? Sí, mamá, por favor No te pongas así Acóstate, tratá de descansar ¡Te va a hacer mal! No, mi nena Yo quiero estar con mi nena Pero y yo, mamá Me tenés a mí No, déjame, déjame, déjame Quiero estar sola ¡Sola! ¡Oye, no hablo otro idioma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Patricio, vamos! Mi madre desea estar sola Dale, vamos ¿No veo yo? ¡Vamos! ¿Te traigo algo para tomar? No, lo único que quiero es que No le pase nada malo a mi tía No, Juana No sabes lo que es para mí todo esto No sabes por lo que estoy pasando Me, me, me lo puedo imaginar Por eso estoy acá Pero... Mai, te, te soy sincero Nunca me imaginé encontrarte Viviendo con otro tipo ¿De qué me estás hablando? Te hablo del idiota que me encontré En tu casa Cuando fue a buscarte Rodrigo, ¿vos En este momento me estás haciendo una escena de celos? Bueno, Maggie, no Yo no elegí el momento para enterarme Que mi mujer está viviendo con otro tipo A ver Escuchame una cosa No me da la cabeza Para empezar a explicar cómo son las cosas Es mi mamá la que está ahí adentro Ya lo sé, y por eso estoy acá Porque pensé que me podía necesitar Pero veo que hay otro tipo que te está consolando Te vas Te vas Pará un poco y explícame Te vas de mi vida No, te vas Te vas ya mismo, te vas Te vas de acá Juanita Qué susto me hiciste pegar, eh Pero te vas a poner bien, te prometo que te vas a poner bien Porque detrás de esos ojitos verdes Hay una mujer inmensa Con un coraje que yo nunca conocí Créeme, mi amor ¿Sabes qué vamos a hacer cuando salgamos? Te voy a llevar a patinar a Central Bar Quiero limpiarte El hielo de la colita No te rías, te estoy hablando en serio Vas a tener la vida que te mereciste La vida por la que peleaste durante tantos años, Juana Y todos van a ver Que hace falta mucho más que unas balas asesinas Para terminar con la vida de una mujer como Juana Venegas Te quiero, mi amor Ya estamos fuera de horario, esperemos afuera Un minuto Nos van a sacar Un minuto, por favor, quiero estar conmigo Estuviste conmigo siempre que te necesite Cuando estuve enferma Ahora me toca a mí cuidarte a vos Hija Un, dos, tres, cuatro Mirá lo que te hicimos con Catalina Unos panqueques de dulce de leche Mirá que te vas a chupar los dedos No, 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 no voy a comer, me tengo que ir ¿Por qué? ¿A dónde te vas a ir? Te causás gracia con el bien Ay, ¿por qué te vas? No, por qué No tengo que ir Porque tengo muchas cosas que hacer Pero si vos me guardas uno Yo prometo que cuando llego me como unos fríos ¿Sí? ¿Eh? Pórtate bien, te quiero mucho, amiguita Pórtate bien, ¿eh? Yo... Bueno, se fue, se los pierde él, mejor para nosotras Porque al final te acordás que la última vez que los hicimos Nos quedamos un poco cortas Hoy tenemos más... ¿Qué pasa, mamá? Aunque el dulce de leche es más claro ¡Mamá! Te cae un poco mal, así que... ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Con qué? Con el Puma Vos Desde que llegamos están re raros No Eh... No, no, no pasa nada Así que... Mirá la pinta que tienen estos panqueques, Catarina Bueno, entonces si no pasa nada ¿Por qué no me llevas a ver a Noel?